Bueno, estamos hoy con Daniel Sejo y Eduardo Ortiz de Lanzagorta, que son, bueno, además de emprendedores metidos en mil proyectos anteriores, ahora están a saco con FUEL, que es una iniciativa muy interesante de tarjetas muy orientadas a empresas. Luego profundizamos. Daniel, Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Antes de arrancar, vamos a ir como un pelín para atrás luego para que contéis un poquito de dónde venís, pero para ubicar a la gente, un pitch de FUEL. Mira, si lo cuento rápidamente, o sea, FUEL básicamente es una solución, somos una empresa, lo que estamos intentando es crear productos que permitan que los equipos se dediquen a las cosas que realmente importan. Y hemos empezado por unas tarjetas corporativas, tarjetas corporativas que son también un software de gestión de gastos, ¿vale? Lo que pretendemos hacer y lo que estamos haciendo es eliminar lo que son todo el proceso de hacer los informes de gastos, reportarlo a la empresa, hacer la reconciliación, actualizar los presupuestos. A mano, ¿no? Este tipo de cuestiones se eliminan y gracias a nuestra solución, que por primera vez integra software y tarjeta al mismo tiempo, se simplifica muchísimo el proceso, ¿no? Este es un primer producto de muchos que pretendemos ir sacando con el mismo propósito. Y mola porque con la visión lo dejas claro, ¿no? Que vais a ir haciendo mal. Luego profundizaremos al final del todo. Ya os tiraré un poquito a ver si nos contáis qué es lo siguiente que tienes en mente. Si queréis, damos un pasito atrás. En ambos casos tenéis una experiencia brutal como emprendedores. Contanos un poquito, para contextualizar a la gente, cada uno de vosotros, si quieres empieza tu edu y cuéntanos qué has estado haciendo hasta FUEL y luego Dani. Bueno, yo empecé... Bueno, me vine aquí a Madrid a estudiar con 19 años, ¿no? A la Politécnica de Madrid. Luego me aburría y necesitaba hacer más cosas y me puse a emprender, ¿no? Entonces, bueno, empecé como el primero como llegando al desarrollo de negocio de una startup en Madrid. Luego esta empresa me mandó a San Francisco a continuar con el desarrollo de negocio. La verdad que fue una experiencia magnífica, ¿no? Porque estar muy jovencito ahí en el Rocket Space, que es un coworking con grandes empresas y la verdad que eso fue fantástico, sobre todo para cambiar el mindset, ¿no? Y ver cómo piensan ahí en Estados Unidos y en Silicon Valley, ¿no? Muy en grande. Y la verdad que eso se me pegó y ya volví con la mentalidad de querer seguir en ese sector y pensando de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces conocí, bueno, a Gonzalo Ruiz, que es uno de los fundadores de Cibeta Investment, que también fundó Dani, ¿no? Él vino a un evento que habíamos organizado ahí en San Francisco. Como me reconoció que solo había venido a comer pizza y cerveza, pero bueno, pero vino al evento y de casualidad de la vida nos conocimos. Y entonces pues metí en Cibeta, al principio como analista, luego ya acabé en el consejo de administración y bueno, luego metí la fila española de una fintech, que es un proyecto que a nivel global ha gestionado miles de millones de euros en valor de proyectos a nivel inmobiliario y ya luego terminé, bueno, metí mi parte de la empresa porque teníamos diferencias muy fuertes con uno de los socios y bueno, ya me terminé la carrera de ingeniería, que la tenía todavía ahí a medias y fue cuando ya retomamos Fuel, que era un proyecto que en 2016 fuimos a arrancar con otro formato y luego, bueno, hicimos un proceso de design thinking para entender muy bien cuáles eran las oportunidades que se tienen en el mercado y así fue como lié después a Dani para que se involucrara, porque la verdad que lo conocía ya, bueno, de Cibeta y ya también hemos dicho poco a poco una buena vista y bueno, siempre me ha parecido un auténtico crack y la verdad que liarlo ha sido una grandísima idea. Oye, antes de que pasemos a Dani, de todas estas cosas que has hecho, ¿cuál sería tu principal aprendizaje que has sacado en el pasado que te ayude a emprender mejor? Uy, yo creo que la idea principal para el emprendimiento es que no sabes y es saber que no sabes lo que más valor te va a generar en el futuro y cómo lidias y cómo haces para lidiar con ese desconocimiento y para tomar decisiones en base a ese desconocimiento. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Ahora en Fuel, por ejemplo, estamos en una fase súper interesante en la que estamos instrumentando absolutamente todo a unos niveles que yo no sabía ni que se podía caer y yo creo que está siendo fantástico para elevarse por encima de lo que suele ocurrir en las startups, de que un fundador diga esto es así porque yo creo que esto es así o porque yo quiero que esto sea así o porque yo siento que esto es así, ¿no? Y esa no es la forma yo creo de tomar decisiones y bueno, eso yo creo que es la clave, ¿no? Basarse en datos y ser lo más objetivo posible sin enamorarse de las ideas que siendo emprendedores como somos nos cuesta mucho, ¿no? Oye, súper aprendizaje, totalmente de acuerdo. Dani, en tu caso tela también porque tú tienes un track record de la leche, cuéntanos un poquito tu historia. Soy un poco culo inquieto, yo creo que es un defecto, la gente me dice, oye, no era buena por todo lo que has hecho, ¿no? Pues yo creo que es un problema, tengo que solucionarlo. Bueno, yo empecé, realmente empecé mi blog con 19 años, mi blog personal que, bueno, en aquella época, digamos ahora tener blog con 19 años es lo normal, pero eso creo que fueron como 4 o 5 años antes de que existiese WordPress, ¿no? Era otro contexto. Y me interesaba, empezó como un blog personal contando intereses, pero me empezó a interesar especialmente el efecto del propio blog en el impacto en los medios de comunicación. El cambio de un modelo en el que unos pocos generaban contenido y eso era la verdad absoluta a un modelo en el que cualquiera pudiese generar contenido especializado, ¿no? Dentro, el ejemplo es este podcast, ¿no? Como una barrera de entradas se baja para que entren actores que hasta el momento no estaban ahí. Y eso me empezó a obsesionar y dije, vale, me encantaría crear un medio generalista, un medio de tecnología, pero tengo 21 años, no me da la cabeza para eso, no tengo experiencia, así que me voy a meter en un sector donde pueda impactar y decidí montar Diario Motor, que fue el primer blog de coches en España. Sigue existiendo, 15 años después, es uno de los tres más leídos de España, dependiendo del mes en el que me preguntes, es el más leído, el segundo, oscilando ahí. Ya ha evolucionado la etiqueta de blog, quedó atrás en 2010 y ahora ya todos son medios, ¿no? Con distintos, dos, con distintas aristas. Durante unos años estuve trabajando también a la vez para Weblogs SL, que es una empresa que está, vamos, admiro muchísimo porque es un caladero de cracks absoluto, no somos la plenty mafia, pero en contenidos equivalente. Y en, bueno, estuve unos años de 2005 a 2010 aproximadamente y en 2013 ya Diario Motor estaba un poquito más maduro y ahí pues me vine arriba y empecé a hacer más cosas, ¿no? Entre ellas, al final, parecen muchas, ¿no? Pero para mí es una evolución natural. Es decir, cuando tú haces algo y más o menos te va bien, en un proyecto tiendes a hacer dos cosas. La primera, echar una mano a otros con tu conocimiento y tratar de invertir en otros proyectos. Y así nació Cibeta Investment, que fue el origen. Han salido cosas muy chulas de Cibeta, pero la principal conocer a Edu. Y una empresa de servicios que fue un camino que decidí que desde luego no me gustaba. Podríamos hablar otro podcast otro día de esa alineación de intereses en servicios. Y también monté un comparador de coches que se llama ¿Qué coche me compro? Que acabo fusionado con Diario Motor por motivos obvios, pero que el enfoque era totalmente distinto, ¿no? A pesar de que el sector fuese el mismo, era el cambio de medio de comunicación a proyecto tecnológico. Y fue un gran aprendizaje, socios nuevos con los que, vamos, sigo trabajando y es apasionante. Y eso, un gran cambio, desde luego, ese año. En 2016 surgió la oportunidad de Meneame. Digamos, Meneame no fue un proyecto que yo comprase con talonarios, sino un proyecto que buscaba alguien que compartiese su filosofía y que además se mojase comprando una parte. Entonces, junto a Remo, mi socio allí, entramos en Meneame, porque para mí representa, teniendo un poco el contexto de donde empecé, ¿no? De este cambio de paradigma en medios, era como el elefante sagrado, nunca mejor dicho. Y bueno, ahí seguimos. Meneame es un proyecto muy complicado, con una facturación baja, con problemas legales grandes. La semana pasada perdimos un juicio en el Tribunal Supremo, que seguiremos peleando en el Constitucional, más por un tema de, bueno, de cómo creemos que debe ser la legislación en Internet. Y bueno, es mi niño cuidado, ¿no? Meneame. Como negocio, ¿no? Pero aunque me hace gracia porque alguna gente de la comunidad decía, no, estás ahí para forrarte, no, 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 estoy aquí. Créedme que no, no es esa la idea, ¿no? Casi más como filosofía, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, para mí es el poder tener un pequeño impacto en cómo se dibujan las reglas de los medios de comunicación. Lo que saben es que tienen los problemas de un banco, pero la facturación de una frutería, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Pero bueno, por gusto, ¿eh? O sea, no todo es cuestión de... O sea, para esto ya tenemos el no banco para otro tipo de proyecto. Después en 2017, bueno, ayudé a montar un estudio de diseño en Nueva York de Carlos Prieto, que todo es una excusa para tenerlo con nosotros diseñando y porque mi objetivo en la vida hace cuatro años no era o quiero hacerme millonario, o quiero no sé qué, no. Mi objetivo, yo le decía a Carlos, es trabajar contigo todos los días porque me parto el culo contigo y eso es lo que importa al final en la vida. En 2017 también vendí el 49% de Diario Motor a otro grupo editorial. Y ya en 2019, pues Edu empieza a comerme la oreja para esto de fuel y tenía todos los ingredientes, aunque yo nunca había estado en FinTech, ¿no? Pero tenía todos los ingredientes del tipo de proyecto ambicioso que me apetecía crear, ¿no? Y era lo que valoraba de Edu desde que lo conocí, esa visión grande. Entonces, cómo crear algo realmente escalable, exponencial, más como un reto técnico, ¿no? Y, bueno, ahí estuvimos, sobre todo Edu liderando esa parte junto a otra gente durante cuatro meses en un proceso de design thinking que básicamente consiste en lo que ha dicho Edu, que es asumir que no tienes ni idea y preguntar y analizar esos datos, ¿no? Y la mayoría de empresas a las que se preguntaba decían que tenían un pain muy grande con todo el tema de informes de gastos. Y yo como ex informático obseso con la optimización y con no perder el tiempo, pues desde luego esa parte de ahorrar tiempo a la gente es algo que me encanta. Oye, por lo mismo, antes de entrar ya directamente a fuel, ¿aprendizaje principal que hayas tenido en todos estos años y en todos los emprendimientos que has hecho? Y que te consideres que es lo que te haga mejor emprendedor. Cuando le preguntaste eso a Edu hace un rato, pensé probablemente en el agnosticismo a la hora de enfrentarte a problemas, ¿no? Que es lo mismo que ha dicho él. Eso mezclado quizás con ciertas heurísticas, que son reglas que tenemos... ¿Eh? Tú lo cuentas con palabras mucho más bonitas. Sí. Porque llevo 15 años en medio. O sea, yo te puedo hablar 5 minutos de cualquier cosa y parecer que sea un montón. Luego hay que aterrizarlo, ¿no? Pero no, es... De hecho, antes estaba pensando en poner un ejemplo tonto con alguna receta de cocina, ¿no? Cuando tienes que equilibrar dos cosas. Una es el asumir que no tienes mucha idea de lo que estás haciendo y la otra utilizar ciertas reglas que en el pasado te han sido útiles. Entonces, el equilibrio de esas dos cosas, ¿no? Y te pongo un ejemplo. La hora anterior a contestar esto, estábamos Edu y yo peleando, no sé, con un documento que tenemos que entregar. Entonces, ¿cuál es...? Me daba cuenta, ¿no? ¿Cuál es la reacción humana natural cuando yo trabajo ese documento? Es, bueno, lo mío ya está, es maravilloso. Yo aquí llevo 15 años y, bueno, está perfecto. Y Edu, por ejemplo, dice, oye, pero esto, pero ¿cuál es el fondo? ¿Y cómo le damos otra vuelta? ¿Y cómo...? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tragarte la parte de orgullo y decir, efectivamente, igual, porque sea mío no significa que esté bien y porque yo creo que esté bien no significa que esté bien. Entonces, darle esa vuelta, ¿no? Yo creo que el emprendimiento siempre te fijas en las excepciones que son Elon Musk, Steve Jobs y ese tipo de gente. Pero la realidad es más basado en la capacidad de entender que cualquier cosa que pienses es discutible y se le puede dar una segunda y tercera vuelta. Oye, nada, estáis alineados, pero con enfoques distintos también. Luego también profundizaremos en enfoques distintos que tenéis, que os he escuchado en alguna entrevista y hay alguna cosilla curiosa. Decía Edu que en 2016 ya empezabais a tener la idea de Fuelo, o al menos la empezaba a tener él. ¿Cómo era esa primera idea y cómo la habéis llevado hasta hoy en día? Muy buena pregunta. Mira, a ver, esto fue en 2016. Yo iba a lanzar un proyecto con un directivo de banca, que nos hemos unido para lanzar el proyecto. Y básicamente la idea era hacer una banca colaborativa con fintechs, ¿vale? O sea, un poco lo que se ha convertido en N26, Revolut y demás, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando vas a hacer una transferencia en N26, pues es TransferWaze, el proveedor, ¿no? Que es una fintech. Cuando vas a pedir un préstamo, igual. Cuando vas a pedir un seguro, pues lo mismo, ¿no? Entonces, al final un poco el modelo y la idea detrás de esto es, al final los bancos que dependen del margen de interés neto, los bancos tradicionales, cuando los intereses están por el piso, como están ahora mismo, claro, el módulo de negocio prácticamente no funciona. Al final el coste del capital es incluso mayor que el ROI, ¿no? Entonces no funciona correctamente. Entonces, este modelo básicamente consistía en reducir muchísimo la estructura de gastos y al final lo que tienes son proveedores que te van a hacer cada uno de los servicios y tú sencillamente hacer como una especie de panel o un repositorio donde se conectan los diferentes fintechs, ¿no? Y tú ser un poco quien provee sencillamente una base de clientes muy grande y una infraestructura legal y un back office que la gente, pues, no tiene acceso o no sabe desarrollar, que es un poco tu ventaja, la ventaja de los bancos. Y a la vez es una simbiosis, ¿no? Y luego están las... Voy a empezar a utilizar palabras bonitas también, Dani. Entonces tiene luego las fintechs que básicamente lo que tienen es la capacidad de ir muy rápido al mercado, la capacidad de innovar, pero no tienen ese conocimiento legal ni esa regulación, ni esa capacidad de cumplir con la regulación, ¿no? Entonces conectando ambas cosas, pues, tenía un modelo que era bastante interesante. ¿Qué pasó? Que luego al final le salió la oportunidad de lanzar Cogres y me metí con Cogres, que también fue una experiencia magnífica y la verdad que conocí también ahí gente espectacular. Y, bueno, y luego ya en 2019, cuando salgó el proyecto, dije, bueno, voy a ver si hay una oportunidad todavía para lanzar esto. Pero, claro, ya estaba N26, ya era un bicho enorme. Yo, en su momento, era un proyecto de Nano que operaba con Wildcard, que ahora mismo tiene, por cierto, un problema ahí de fraude y demás, o, bueno, están ahí viendo qué puede ser. Y, bueno, ya el proyecto ya está muy desarrollado en el mercado, entonces básicamente empezamos ese proceso de 6.5, decir, oye, ¿se puede aplicar esto a la banca corporativa? ¿Y cómo, no? Y, entonces, básicamente, pues, hicimos esas tres fases de inspiración, ideación y prototipado durante meses, ¿no? Hablamos de startups a empresas cotizadas para ver, encontrar al final la idea era más que tener un listado de 200 funcionalidades, ¿no? Porque cada vez que hablas con gente de vida y cosas, la idea era encontrar un problema que fuera común a todo el mundo, ¿no? Y, bueno, dijimos, bueno, si no lo encontramos, pues, nada, tenemos esta investigación, ya se lo vendremos a un banco o algo. Pero al final, pues, bueno, y si encontramos algo, pues, nos lanzamos, ¿no? Porque un poco yo creo que es con la mentalidad con la que tienes que ir a emprender, ¿no? Cuando no se trata de que sufres el problema y la solución sale de ese sufrimiento personal, ¿no? Y, bueno, y así fue como nace el proyecto. ¿Con cuántas empresas pudisteis hablar? ¿Y de qué tamaño, no? O sea, ¿cómo eran muy distintas? Pues hablamos con más de 40 empresas y hablamos desde startups a empresas cotizadas y, bueno, hay empresas como, por ejemplo, Canal Plus, Atlantic Cooper, Deloitte. Hablamos con, bueno, estuvimos con el consejero del Santander, también, ¿no? Que está muy especializada en tecnología. Estuvimos con diferentes perfiles de todos los niveles, ¿no? Luego, startups, pues, estuvimos con la gente de Demium que nos montaron también un focus group ahí con diferentes emprendedores. La verdad que Demium en ese sentido se mueve mucho y es fantástico. Luego, pues, con el Google Campo directamente molestando a la pobre gente en la cafetería, ¿no? Ahí a la Santander a cambio de un café. Y, bueno, un poquito de todo al final, ¿no? Pero al final es fácil, ¿no? O sea, me refiero que me mola lo que estáis contando porque es lo que siempre decimos en las charlas que hay que hacer. Sal a la calle, habla y nadie lo hace. Entonces, vosotros habéis salido, habéis hablado con 40 empresas o las que sean de ese orden para sacar conclusiones, pero no, por lo que estáis contando, tampoco ha sido un drama ni un problema y la gente os ha abierto las puertas. Para nada, para nada, sí. O sea, al final la gente, es decir, te encanta ayudar. Y, bueno, me invita a un café y tal, evidentemente, que sea lo más recíproco posible, ¿no? He intentado ayudarle tú y siempre está ahí. Y al final no hay tanto... Sobre todo cuando ves ese brillo en los ojos que te dicen, Dios, si hicieses esto, lo contrataría hoy mismo, ¿no? Pero luego no lo puedes tomar como algo real. Pero sientes, digamos, tienes ese feeling de decir, efectivamente, esto va a solucionar problemas. Claro. O sea, es que, de hecho, hay... Bueno, de los clientes que hay ahora mismo, varios son de ese proceso inicial que dijeron, oye, es que... O sea, por favor, resuelve esto, ¿no? Y al final lo ven como una oportunidad, ¿no? O sea, uno de los puntos aquí es que no ofrecerle descuentos a esos early adopters, sino que el premio sea, que el producto está también adaptado a lo que ellos necesitan, ¿no? Y he contemplado sus necesidades del origen, ¿no? Y al final es como... Hablábamos con empresas que te decían, es que llevo años intentando resolver esto, me han analizado todas las plataformas, intentamos montar nosotros algo, es un lío, no funciona nada, o sea... Y estos son los problemas que tengo. Cuando nos sentaron con la CFO del grupo, estuvimos hablando de todos los problemas que tenían uno a uno, ¿no? Y que es la carta de los Reyes Magos para su producto, ¿no? Es que más afirmación más valiosa que esa no hay, ¿no? Y al final es la clave, porque luego y encima arrancas y ya tienes tus primeros followers o early adopters que te van ayudando. Que te siguen. Oye, y en todo esto, ¿cómo convences a Dani, no? Pues lo decías antes. Tú vuelves, ya te diste esta idea, y hay un momento en el que ya conocías a Dani, pero le vas a convencer. ¿Cómo conseguiste convencerlo? ¿Fue fácil, difícil? Bueno, Dani fue... Hubo que invitarle al ocho y medio un par de veces y ya estaba ganado. Sí, es que yo creo que fue algo muy... Primero, que esto de convencerme, es que, claro, yo es que me vendo mejor, ¿vale? O sea, tú hubiesme LinkedIn y el de Edu y dices, oh, Edu ha conocido a Dani. No, 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 no. De hecho, el segundo aprendizaje mayor de startups es, júntate con gente mejor que tú. Y esto, no sé, o sea, yo es algo que llevo a roja tabla y veo a mi equipo y digo, efectivamente, o sea, yo no cojo gente... Es decir, me junto con gente, no es ese modelo de contrato a alguien o... No, me junto con gente que digo, joder, qué crack es en eso y con eso, pues, suples todas tus carencias de alguna forma. Es la forma, digamos, humilde de... Por mucho que me guste escucharlo, es un... Por mucho que me guste escucharlo, es un auténtico crack y ya, o sea, yo creo que es una de las... Sí que es verdad que sabe delegar muy bien y esa capacidad de liderazgo también es fantástica, ¿no? A ver, yo creo que Dani y yo, sí que es verdad que ya nos habíamos conocido de Cibeta de Hacía Tiempo y incluso Dani me había ofrecido si montaba con un proyecto, me dijo así, ay, hay todo el dinero y hagas lo que hagas, te doy a un ticket, ¿no? Literalmente es que le dije, oye, yo quiero invertir en los siguientes más te doy al dinero y haz lo que quieras después porque la actitud de Edu, al final es... O sea, y esto no es por peloteo, ¿no? Pero yo creo que es la adecuada, es decir, es no sé qué voy a hacer pero lo voy a intentar. No es estoy emperrado con una idea y esto, como nos dice nuestro otro socio en FUEL no se junta con nosotros por tener iniciativa sino por tener terminativa, ¿no? Iniciativa tiene mucha gente pero al final poder aterrizar eso y llevarlo y, bueno, yo creo que surgió como algo natural, ¿no? Y, de hecho, creo que nunca lo llegamos a hablar. O sea, yo creo que un día un día le pregunté a Edu oye, pero ¿quiénes vais a ser los socios? Y me dice, no, no, tú y yo. Ah, bueno, pues vale. Esa es buena, esa es buena. Oye, además os quería preguntar porque sois perfiles que en algunas cosas son muy distintos. Os he escuchado una entrevista que os hacían hace poco, no me acuerdo el podcast, no sé qué, mutante, no se me ha olvidado. Fenómeno mutante, creo. Fenómeno mutante. Y había una parte que me gustaba mucho porque hablaba un poco del foco, ¿no? Y a Eduardo se le nota al tío más enfocado del mundo, o sea, da una respuesta de esta, ¿no? De foco o tal. Y claro, luego Dani escucha sus respuestas y es que su experiencia lo demuestra. Es como un poco más todo lo contrario, ¿no? Más abierto, distintas cosas y demás. ¿Cómo lleváis el ser tan distintos en eso? ¿Y cómo beneficia al proyecto? Yo, desde mi perspectiva, creo que estas cosas benefician. Tener, claro, tienes a alguien que está súper metido y otro que a lo mejor puede traer conocimiento más transversal. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que beneficia al proyecto. Justo creo que es al revés, incluso te diría, ¿no? O sea, depende para qué yo creo que nos complementamos mucho en ese sentido, pero, vamos, que como dice Dani muchas veces, haz lo que digo, no lo que hago. Claro. Yo creo que, a ver, sí que tenemos perfiles distintos en el sentido de que Edu es hiperperfeccionista y yo soy hiperpragmático. Entonces, esto genera tensiones pero también son positivas porque si tienes a dos hiperperfeccionistas el proyecto no sale y si tienes a dos hiperpragmáticos lo que sale no está bien de todo. Entonces, en ese sentido está bien. Yo soy más difuso, ¿vale? Y tengo experiencia más holística, toma palabrejo, quiere decir que no tengo foco, ¿vale? Hay un eufemismo para explicar cualquier efecto. Pero, digamos, en ese día a día sí que nos vamos compenetrando con visiones distintas pero compatibles. Y yo creo que, sobre todo, por lo que compartimos en común, que es decir, ninguna de las dos piensa que tiene una razón definitiva si no estamos dispuestos a... O sea, lo vemos como una investigación de decir, oye, ¿qué opinas tú de esto? Yo de esto, vale, pues las opiniones no valen nada, vamos a intentar cómo medirlo, ¿no? Que eso, luego aterrizar en el día a día pues no es tan fácil, ¿no? Y yo, claro, le llevo 10 años a Edu, aunque no lo parezca por mi juventud, pero... Bueno, ahora es que se ha afeitado, sí. Entonces yo digo, joder, me he peleado cinco veces con esto y sé que se soluciona así, ¿no? Entonces te cuesta más decir, voy a intentarlo de otra forma porque igual estoy equivocado, ¿no? Entonces esa parte que te decía antes, esa mezcla entre heurística y no tener orgullo a la hora de plantear otras cosas, pues es un poco la dinámica que tenemos en el día a día. Y luego, por suerte, pues él es más... vamos, se mete más en temas financieros, procesos y demás, lidia con abogados que es algo que para mí no puedo con ello y yo me peleo un poquito más con máquinas, tecnología y demás que sí que me llevo mejor con ellas. Os repartís bien el pastel. Quería volver ahora a profundizar ya entrando en el problema que soluciona. Es decir, al final, lo habéis comentado al principio y me gustaría que expliques un poquito más el problema y por qué no se está solucionando hasta ahora. Porque creo que es un problema súper, lo habéis dicho, que tiene un valor de la leche, pero por qué narices no se estaba solucionando. Por comentar un poco cómo funciona hoy en día, la mayor parte de la gente, bueno, en los peores dos escenarios tienen un Excel y van gestionando los gastos con ese Excel. En el mejor de los casos pues tienen un software tradicional tipo Captio, Concur, etcétera. Digo tradicional, pero se vendió una de ellas por 25 millones en 2018 y quien está escuchando esto mira, como que es tradicional. Sobre todo a quien paga los 20 pico millones. Exacto. Que básicamente el proceso es el siguiente, el empleado paga con la tarjeta, luego tiene que guardar todos esos recibos, categorizar todos esos gastos y meter esos datos de la cantidad, el merchant, pues todos datos necesarios en ese Excel o en ese software. Luego a final de mes lo envía, ¿vale? La empresa tiene que aprobarlo y tiene que luego hacer la reconciliación entre esos gastos y la cuenta bancaria y ver que coincida, ¿no? Tiene que meter todos esos gastos en los diferentes presupuestos por primera vez después de un mes, ¿no? Y de repente ahí, oye, sorpresa, nos hemos pasado el presupuesto. Tiene que volver el dinero a los empleados, lo cual en sí mismo también es injusto porque ves que los empleados persiguiendo al departamento, correos que van, correos que vienen, todo un proceso muy tedioso, muy complicado, ¿no? De media se tarda por empleado 50 minutos al mes y a la mínima que ocurra un fallo, que según estadísticas que por ahí es uno de cada cinco reportes de gastos tiene un fallo, se suma 18 minutos al proceso. Así que estamos hablando de 68 minutos por empleado al mes. Esto, si lo calculas para una empresa de, por ejemplo, en torno a, pongamos, 100 empleados, creo que salen en torno a ciento y pico, 134 jornadas laborales de, de, de ocho horas, dedicadas únicamente a hacer informes de gastos, pero de lo que estamos hablando. Entonces, ahora mismo lo que ha ocurrido es que ha entrado una, una nueva generación de, de fintechs que yo creo que se han, que se han hecho viables porque antes pues del poder emitir tarjetas corporativas con, con Mastercard o con Visa pues era una cosa que muy pocos podían hacer. Hoy en día un poco se ha democratizado el acceso a, a ese tipo de, de licencias, ¿no? O sea, con los que se llaman Neobanks y Challenger Banks, ¿no? Concretamente los Neobanks que, que básicamente actúan bajo el paraguas regulatorio de terceros, ¿vale? En nuestro caso pues actúan bajo el paraguas regulatorio de una entidad de dinero electrónico española que está regulada por el Banco de España. Y entonces, bueno, eso también ha facilitado y ha permitido que nazcan todas estas fintechs y se introduzcan nuevas fintechs aunque sigue siendo complicado y sigue teniendo un reto de una barrera de entrada importante ya no es la que era antes, ¿no? Entonces, bueno, ahora han salido este tipo de soluciones como FOL que básicamente la idea es muy sencilla que es que yo soy el emisor de la tarjeta y el software al mismo tiempo. De manera que cuando tú pagas con la tarjeta, primero, te puedo asignar el dinero de forma preactiva, ¿no? Te puedo asignar 300 euros de marketing, 400 euros para gastos que puedas tener con clientes y lo que fuera, ¿no? Te asigno de dinero de diferentes presupuestos. Entonces, tú seleccionas, pagas, recibes la notificación automáticamente, abres la notificación, sacas la foto del recibo, se queda asociado ya a esa transacción, con lo cual la reconciliación no tienes que hacerla. Ya tengo la mayor parte de los datos, ¿no? Porque al final la serie de la tarjeta ya tengo la cantidad, el merch, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, tú ya básicamente, bueno, te olvidas. Encima, yo te lo voy a recordar para que no se te olvide, cosa que, por ejemplo, no ocurre con Captes y demás, 8 pequeñas cherdas, pero luego importan. Y luego, la empresa al final está viendo cómo sus presupuestos evolucionan en directo, está viendo ya todos los gastos allí, incluso tiene ya el IVA cuando selecciona la categoría, Es el IVA y el asiento contable, etcétera. Y bueno, y ahora vamos a ir metiendo nuevas funcionalidades, una que ya hemos lanzado que es muy interesante, es que, por ejemplo, supongamos que el empleado se le asignan 200 euros y ya se lo ha gastado. Pues de la aplicación puede pedir fondos y los recibe instantáneamente para ese presupuesto concreto, ¿no? Eso viene 7 o 300 euros de marketing. Entonces, la persona de marketing lo acepta, lo deniega, instantáneamente le llega y ya lo puede gastar, ¿no? Luego tienes diferentes tarjetas virtuales para que, en lugar de tener una tarjeta virtual para todo o una tarjeta física para todo, que al final luego se caduca o ocurre un problema y tienes un problemón de la leche, ¿no? Hablando pronto y mal. Sin embargo, al final nosotros lo que ofrecimos es diferentes tarjetas virtuales de manera que puedes tener una por cada proveedor. Por ejemplo, clicas la de Dropbox y tienes octubre 10 euros, noviembre 10 euros, diciembre 10 euros. Con su límite, con visibilidad, con control, o sea, mucho más sencillo. Ahora vamos a añadir nuevas cosas como la recuperación del IVA que básicamente lo que voy a hacer es conseguirte las facturas por proveedor para tu empresa. De manera que la puedes organizar por equipo, por empresa, o por empleado, ¿no? Y básicamente te emito yo esa factura, con un tercero con lo que hemos llegado a un acuerdo, de manera que tú puedes recuperar el IVA, ¿no? Al final del mes te voy a decir, ¿quieres recuperar 35 mil euros de IVA? Pues sí, clic, pues ya está, ¿no? O sea, eso también añade a toda esa cuestión de, al final tenemos tres patas, ¿no? La parte de la motivación del equipo yo creo que es lo más importante y que la gente pueda pensar en las cosas que importan eso y dedicarle tiempo a las cosas que importan, ¿no? Que a lo mejor puede ser su familia puede ser trabajar, eso cada uno que haga lo que quiera, pero eso es importante. Luego está el segundo punto que creo que es el ahorro en tiempo, evidente, ¿no? Y el tercero que es el ahorro económico tanto en fraude o en gastos que están fuera de las políticas que de todas maneras no puedes controlar o incluso pues esto que estamos comentando, ¿no? De la recuperación del IVA. Oye, ¿y por qué ningún banco se había animado a hacer esto? A mí me lo estás contando y digo, es que esto debería, vamos, debería ser clave para todo el mundo porque la cantidad de dolores de cabeza que tenemos todas las empresas con estos temas y lo de recuperar el IVA me parece, vamos, la bomba. Pues mira, pues, bueno, yo creo que ahí, también contestando a lo anterior, ¿no? De por qué ahora yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta en negocios verlas, entender los modelos como reducciones de costes de transacción. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí crear una tarjeta? A mí como empresa, ¿no? Pues ahora resulta que hay una API que lo hace, ¿vale? Pues entonces, digamos, el coste de transacción de este proceso se reduce. Entonces, se ha ido reduciendo en la serie de procesos de forma lineal y otros con pequeños saltos con pequeños saltos como la normativa de PSD2 a nivel europeo que te permite ciertas cosas, digamos, obliga a la banca en teoría a permitir ciertas APIs de iniciación de pagos, etc. Entonces, esto, digamos, abre ese mercado, ¿no? ¿Por qué los bancos no lo han hecho? Bueno, alguno lo está intentando, pero yo creo que hay dos motivos, ¿no? El políticamente correcto que es que los bancos están centrados en particulares más que en empresas, ¿vale? Y el políticamente incorrecto que es que los bancos son mamuts con todo el respeto a los mamuts que biológicamente es un animal creo que muy respetable condenados a la extinción por el advenimiento del homo sapiens y en este caso el homo emprendedor, ¿no? Es decir, creo que que la innovación es difícil hacerla a esos niveles y en esas estructuras y eso deja muchos huecos para hacer pequeñas cositas, ¿no? También tiene no es tampoco por orgullo, ¿no? Es un tema de escala, cuando eres pequeño puedes tener una agilidad a la hora de lanzar un producto que en un banco es impensable, ¿no? Nosotros el tiempo en burocracia que perdemos es mínimo y un banco pues solo para entender lo que quiere hacer pues o que eso se apruebe sería mucho más complicado que es al final una tendencia que está ocurriendo en cualquier tipo de corporate, ¿no? Que la innovación se está, digamos, sacando afuera. Quería preguntaros también y de qué vivís, ¿no? Porque me ha quedado el problema clarísimo, yo quiero un fuel en mi vida, pero de qué vivís vosotros, ¿cuál es el modelo de negocio? Vale, nosotros cobramos una suscripción por usuario, es decir, una empresa que quiere estos servicios pues paga 10 euros por usuario y mes, estos 10 euros incluyen una tarjeta física y 5 virtuales, es un coste que puede parecer, bueno, a algunos les parece muy carato, a otros muy caro, pero al final si piensas en una empresa pequeña que factura un millón y pico de euros que suele tener 3 o 4 tarjetas, al final dices, vale, por 40 euros al mes me estoy ahorrando un montón de estrés de todo mi equipo, de procesos, de... entonces es un coste más o menos, vamos, asumible para empresas más grandes, pues más todavía porque digamos es una complejidad que reduces y tienes mucho más control en tiempo real, o sea, tienes una serie de ventajas y además de ese ahorro de tiempo hay un ahorro económico, como el tema de facturación, o sea, recuperación de IVA, que es la emisión de una factura, entonces eso hace que te pueda salir positivo, de hecho la idea es que tú pagues ese fee pero te acaba saliendo positivo, el usar fuel más allá del tiempo y nosotros también tenemos un ingreso por la comisión de intercambio, ¿vale? La comisión de intercambio es que tú pagas en una tienda para comprar un portátil y esa tienda ya sea online o física paga una pequeña comisión por el uso de esa tarjeta. Vale, que luego entiendo que por debajo parte de esa comisión se va vuestro proveedor de tarjetas y otros... Exacto, exacto. Correcto. Eso es el coste de transacción llevado un ejemplo clarísimo. La tendencia es a que se reduzca y dentro de nuestra filosofía queremos que se reduzca porque la idea es que cada vez esto sea más automático, mágico y barato. Pero bueno, dentro de eso quien aporte un valor sí puede tener ese acceso a producto. En resumen, todo el mundo gana salvo el banco emisor de la tarjeta original que no aporta un valor añadido sobre eso. Con respecto a la otra pregunta que comentabas de por qué los bancos no han hecho esto yo creo que esa es una gran pregunta que nos hacemos todos pero luego al final tiene una respuesta bastante lógica que es que al final al igual que tienen este... podían tener esta oportunidad tenían el de las transferencias internacionales el de los préstamos el de la inversión con por lo tanto rooadvisors crowdfunding etcétera tenían el de las transferencias locales con herramientas tipo verse que se acaban de vender por ejemplo ahora y diferentes diferentes al final tienen cientos de cosas y servicios que hacen y cientos de cosas que tienen que mejorar y lo cierto es que todavía ellos muchos al menos tienen todavía que hacer mucho trabajo en el back office antes de ni siquiera reinventar servicios al final creo que la cuestión aquí es que ellos también tienen una inercia que ya llevan y una herencia tecnológica que es importante más todos los propios departamentos de compliance y todos los requerimientos legales con Basilea 3 que al final son muchísimas cosas que frenan muchísimo la innovación y la monstruosidad esos biches tan grandes que de hecho históricamente están pensados para reducir el riesgo no para aumentar la innovación al final ese es el propósito de un banco dentro de la vida y ahora claro eso es un modelo por eso tenían esos edificios de armas ahí en mitad de castellana para dar esa solidez esa imagen de no cambio de esto estará aquí estático para siempre y al final esa misma idea que es la que han tenido los bancos y han mantenido toda la vida ahora es la que los está matando totalmente estoy totalmente de acuerdo al final lo que has dicho tú su foco es en reducir riesgos y mantener su negocio que es muy fuerte también cuando tienes negocios tan grandes a lo mejor ya solo mantenerlos o conseguir mejorar un poco tu cuota de mercado ya para ellos es suficiente todas estas oportunidades se les pueden quedar pequeñas ¿cuál es vuestro cliente ideal para vosotros? oye la empresa ideal para nosotros tiene este tamaño y está en estos sectores sí nosotros aquí ahora tenemos desde startups a empresas cotizadas como clientes y bueno yo creo que probablemente el cliente ideal es uno que no solo son los gastos como decíamos con tarjetas sino de los empleados sino también son gastos virtuales con suscripciones y pagos online y demás y probablemente startups o empresas de biotecnología son empresas que probablemente son interesantes para nosotros por el alto nivel de gastos que tienen pues están muy concentradas porque nos conocemos y sabemos cómo piensan ¿no? y los problemas que tienen y bueno crear una solución que genere muchísimo valor para ellos yo creo que hay dos factores cuanto más caos tienes más te solucionas si no tienes caos pues no tienes nada que solucionar eso por una parte y segundo digamos el interés de la empresa en yo creo que se está viendo además en los últimos meses con el teletrabajo es decir cuánto de los procesos o sea cuánto te centras digamos en el overhead de procesos y cuánto en generar valor y hay empresas pues que por tradición yo diría que solo son overhead y casi no generan valor ¿no? y yo creo que todos los que estamos en el sector más tecnológico competitivo pues tratamos de que todo lo que hacemos sea para generar valor y evitar digamos procesos que no que no aportan nada ¿no? y en este caso además bueno si esa filosofía llevada al extremo yo no estoy de acuerdo pero en el caso del trabajo sí porque me refiero como dice un amigo tienes que aprender a esperar la cola de la pescadería porque eso te hace más humano ¿no? pero en el caso de escanear recibos no veo nada de humano en ello entonces bueno creo que ahí hay un punto interesante que fue el aporta ¿no? eliminar ese tipo de al final es la la visión que tenemos ¿no? eliminar ese tipo de tareas asquerosas que no hacen ningún bien a nadie sí y creo que también un poco la idea también es con las propias herramientas creo que una de otras elecciones yo creo más importante es la importancia de crear una buena cultura de empresa y que hoy en día para atraer talento es fundamental pero ya no viéndonos más allá de esa visión práctica si quieres la realidad es que al final es donde quieres estar quieres estar en un sitio que tenga una gran cultura y una gran cultura aquí no significa cosas raras significa donde la gente puede ser ella misma donde la gente se desarrolla y crece y donde donde estamos a gusto y al final estamos como si fuera en casa y suena fácil pero es complicadísimo de trabajar y desarrollar requiere muchísimo tiempo y dedicación y como suelen como dicen también muchas veces si no cuesta dinero no es cultura en el sentido de que hay que hacer una gran inversión para conseguirlo y y luego pues yo creo que con respecto a con este punto lo que nosotros es un poco lo que queremos conseguir con las herramientas es fomentar también principios un poco universales de de confianza y de de empoderar a los equipos ¿no? y de fomentar también la transparencia que que es otra de las de las lecciones claves ¿no? que sin sin transparencia absoluta y radical al final se generan problemas ¿no? y y hay que fomentarlo en todo caso ¿no? hay que fomentarlo en todo caso ¿qué preguntas en relación también a clientes ¿cómo captáis clientes? porque me queda claro a dónde vais pero creo que puede ser complicado ¿no? pintas de fuera y dices oye no tengo muy claro yo a cómo llegaría a ellos ¿cómo estáis llegando a vuestros clientes a día de hoy? estamos en esa fase de aprendizaje o sea ocurren dos cosas la primera nuestro foco ahora no es el marketing nuestro foco es el producto y desarrollar el roadmap con los puntos que tenemos ¿vale? que es uno de los de los errores en los que nosotros mismos hemos caído ¿no? de decir no ahora tenemos que tener miles de clientes y dices vale esto es una carrera a largo plazo lo que tenemos que tener es un la obsesión es el producto no tanto el marketing o las ventas aún así obviamente estamos vendiendo y probando es decir tenemos tenemos un canal que nos funciona muy bien que como la competencia va a estar escuchando esto no te lo voy a decir y estamos haciendo varias varias pruebas ¿no? y luego obviamente boca a boca es decir hay un un componente ahí importante pero básicamente va a ser un un mix ¿no? esto vamos se puede contar porque creo que es bastante básico en un software B2B tienes una parte de marketing online tradicional que te puede generar un buen digamos revenue de 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 clientes pero la base es un equipo de ventas ¿no? porque el B2B digamos es tanto como el B2C y nosotros estamos o sea tenemos nuestras hipótesis las estamos comprobando estamos probando canales pero es algo que dentro de un año tendremos muchísima más información es algo que te decía sobre el agnosticismo ¿no? el gastarte unos cuantos miles de euros y llevar cuatro meses probando no te hace pensar que tienes la respuesta todavía sino tenemos un indicio de lo que funciona y lo que no yo creo que al final un poco bueno lo que nosotros más nos ha participado de Venture City que es un fondo de Miami y bueno y también también español ¿no? o sea que es fantástico son o sea de todas las mira que hemos hablado muchísimo hablar de aceleradoras y demás y suelen tener una reputación no muy buena sin embargo esto es espectacular y lo digo con total transparencia y seguridad porque es que está siendo un aprendizaje increíble y bueno ellos no están hablando mucho de esta parte y de hecho son muy radicales y eso fantástico ¿no? porque te cogen y dicen oye pero ¿cuál es tu ideal customer profile? ¿cómo estás midiendo esto? o sea ¿qué estás midiendo para tomar todas las decisiones de marketing también y al final te das cuenta y lo que hacen es que dicen oye para frena aunque te esté yendo bien frena no sabes lo que estás haciendo pero al final la idea es que sea repetible reproducible y escalable un poco todo lo que lo que hagas y bueno entonces en ese sentido yo creo que nos están ayudando muchísimo a medir bien antes de tomar todas esas acciones y sobre todo en focalizarnos en la retención antes que en la conversión que también es otro punto interesante darle la vuelta a ese funnel la verdad que el equipo Venture City como viene gente de perfiles muy top con experiencia en productos se focalizan mucho lo que tú estás diciendo conozco gente ahí da gusto hablar con ellos que son cañeros pero entienden lo que es un producto digital y no lo típico de oye tú haz lo que sea y sal a venderlo no es que a lo mejor la base de mi crecimiento es mi propio producto que eso es lo importante nos decía Gerard Campillo por Twitter que os preguntara una pregunta que me parece muy interesante y era sobre el tema del COVID ¿habéis notado más demanda por la necesidad de digitalizar las empresas? Mira eso es una muy buena pregunta aquí creo que hay bueno Dani ¿quieres responder tú? respondémoslo todo o sea no tenemos no tenemos datos suficientes como para por el punto en el que nos ha cogido pero yo diría que hemos visto las dos cosas hemos visto empresas que se han planteado el decir oye igual todos estos procesos que tenía analógicos y antiguos tengo que digitalizarlos y si hemos visto eso también hemos visto empresas de decir Dios mío no me hables de cambiar nada ahora porque estoy tratando de no ahogarme entonces bueno depende mucho del caso de empresas yo creo que la respuesta más típica hablando con clientes y demás es yo creo que al principio se asustaron y han querido parar todas las contrataciones de cosas nuevas y demás y reducir gastos a toda pastilla y ahora ya se están dando cuenta de que bueno que esto ha venido para quedarse con esta nueva tendencia de mercado también de trabajo en remoto etc entonces al final para ese tipo de trabajo es necesario tener este tipo de herramientas también pero también en verdad que al final te encuentras mucha gente que dice oye quiero hacer esto y lo voy a hacer pero déjame que me quite un par de encimas primero que son que veo más prioritaria y yo creo que en la mayoría de los casos es porque al final están acostumbrados a a su propia proceso que tiene ahora mismo que no es para nada eficiente pero cuando no conoces otra cosa te crees que es lo que hay y es lo que hay que hacer y punto no hay otra manera o sea de repente no entienden yo creo muchas veces el valor que genera cuando lo ven y les cuentas la herramienta cuando he tenido un poquito más de tiempo y tal todos te dicen joder es que me voy a ahorrar una cantidad de horas y es que es tan sencillo al final luego de gestionar porque no es que requiera una curva de aprendizaje ni nada si es que estás muy preparada la interfaz para que en dos minutos cojas la tarjeta añades un usuario automáticamente se pide la tarjeta llega a la oficina te descargas la app la activas empiezas a gastar y te asignas al dinero poniendo de forma súper sencilla diferentes presupuestos que es un panel súper visual una ventaja y un inconveniente que tenemos es que muchos casos de uso no son intuitivos y depende de cada empresa entonces es un inconveniente porque no es algo que puedas poner una landing y des en el clavo pero es una ventaja porque una vez se entiende te pongo un ejemplo y a mí me pasa no sé cosas que no había pensado pero lo típico de te suscribes al típico SaaS que te cuesta 15 días gratis y luego 200 euros al mes y claro ¿qué metes tu tarjeta? no abres la app creas una virtual presupuesto un euro copias en el móvil pegas en la pantalla ya está y si te olvida cancelarlo y lo estás usando no pierdas 200 euros ese tipo de casos y como este hay muchísimos en cuanto a gestión de equipo en cuanto son cosas que te puedes ir planteando que obviamente para nosotros el reto está en focalizar en qué es lo importante y que son digamos detalles pequeños pero el propio o sea la propia herramienta que ya tenemos ahora tiene un montón de casos de uso que siquiera nosotros mismos hemos conseguido ver es como cuando Gmail creó el mail con un giga ejemplo de flipado de emprendedor pero porque no es lo mismo eso fue la leche pero es el hecho de decirlo pero si puedo hacer lo mismo es que hay 20 cosas que no has pensado pero que te va a cambiar tu día a día bueno os voy a hacer las dos últimas preguntas que sé que además que ya vamos justicos de tiempo la lanzo una cada uno y así afinamos Edu cuéntanos sobre el futuro de de Fuel que es lo próximo que vais a hacer y un poquito más allá que nos puedes adelantar que vais a estar trabajando Sí yo creo que al final un poco la visión de Fuel como comentábamos un poco es simplificar todo ese trabajo que no es necesario y yo creo que pasará primero por crear unas tarjetas mágicas entre comillas con las que puedas hacer mucho más que gestionar solo la parte de los gastos corporativos sino también un poco de otros usos que pueda haber también con tarjetas relacionadas con los empleados y demás y sobre todo yo creo que el siguiente paso natural también será meternos en la parte de factoring y pago de facturas que al final creo que eso sí que va a ser más prioritario al final tienes los presupuestos del proyecto del departamento etcétera y al final tienes una parte de los gastos que son los hechos contra gente porque no también que puedas meter los gastos hechos con o sea de ya con transferencia y ahí puedas subir tus facturas e incluso si eres si tienes un cierto nivel criticio de scoring criticio que te pueda dar yo incluso ese factoring para que tú puedas beneficiarte y además que hoy en día en la situación actual pues yo creo que viene muy bien y con los modelos nuestros que queremos desarrollar propios que sean mucho más que integren mucho más a todos los posibles clientes y no solo beneficien a aquellos que la banca tradicional puede financiar basado en sus modelos tradicionales que no tienen datos o fuentes de datos en continuo y en directo que es una de las cosas que queremos hacer después por ejemplo conectarnos a tu Shopify y financiarte un porcentaje de lo que tengas en caja de lo que estés vendiendo es un límite de crédito en continuo y en directo que realmente unido a una cierta una serie de variables más que hoy en día con PSD2 y la conexión a los bancos y demás se puede hacer puedes conseguir un límite de conseguir dar crédito a entidades que han sido tradicionalmente rechazadas por la banca sin tener más riesgo necesariamente oye me suena vamos o sea solo eso es un negociazo del 15 nada ya estaremos pendientes Dani en tu caso me quiere salir un pelín de fuel lo comentabas al principio la sentencia meneame como la ves tú y porque porque tiene muchas implicaciones como tú has dicho y te he visto además que te fastidiaba cuéntanos un poquito como lo ves mira es un tema super interesante y voy a tratar de ser breve porque esto da para para horas pero al final es a veces a mí me gusta entender los grandes conflictos del mundo los puedes entender entre tensión como tensiones tensiones entre dos ideas o dos visiones que tienen parte de razón y lo difícil es encontrar ese equilibrio entonces esto al final se engloba entre la libertad de expresión por un lado y del otro lado vamos a llamarlo no solo la parte legislativa o de protección sino también la de lo que yo llamo conversación sana entonces es muy fácil posicionarse en un extremo y decir yo estoy a favor de la libertad de expresión pero luego ves un ejemplo y dices claro pero esto no y luego dices ya esto no pero si esto no pues lo otro igual tampoco entonces donde está ese límite y cuanto más sabes sobre este tema más yo creo que a mí al menos me ocurre cuanto más sé más claro que tengo que no sé dónde está el límite o sea no tengo una posición radical al respecto pero sí creo que hay que hay que corregir cuando algo se deriva a cierto extremo entonces relacionado con esto que un político que puta no tener el abogado aquí al lado para que me sintiera las palabras porque imagínate no puedo ser yo mismo esto con dos cervezas te lo cuento distinto que un político lo insulten en el ejercicio de su cargo en un contexto de una condena por joder no puedo decir iba a decir robar dinero pero no lo voy a decir no vaya a ser creemos que además con una notificación con un defecto de forma digamos es retorcer mucho hacia que le obliguen a una plataforma a ser responsable de ese contenido a la vez yo no estoy a favor de que puedas insultar a una persona directamente en twitter y que no haya límites pero digamos en dónde se corta ese límite creemos que este es un caso bastante radical hacia el otro lado es decir si esta sentencia que se queda finalmente así como ha dictaminado el supremo y nosotros vamos a tratar de recurrir a constitucional digamos que cuál es el efecto que una plataforma ante la duda borra entonces si si yo veo que un comentario no me gusta respecto a mí puedo enviar un correo anónimo a través de un despacho de abogados sin identificarme y decir o lo quitas o te demando y ni siquiera ellos pueden decir oye que ha amenazado con demandarme no, no es que no he sido yo no he te enviado nada ¿no? entonces ¿qué va a ocurrir con eso? que como plataforma meneame como plataforma pequeña y muchas otras por ejemplo tú si te decides alojar tu podcast en una plataforma propia ante la duda vas a borrar y eso genera un internet con el que no estamos nada de acuerdo y te has balanceado porque los grandes tienen abogados y van a poder ser plataformas donde pasen más cosas porque se pueden defender y los pequeños quizás menos sí es otro esto estuve en una en una reunión de la comisión europea que me pareció súper interesante estaba al lado del vicepresidente de facebook y él contaba sus problemas y yo hablaba justo después y dije bueno pues yo tengo los mismos problemas que él lo que pasa es que este señor tiene 500 personas en barcelona moderando contenidos y nosotros no tenemos nada de eso ¿no? entonces es un tema de escala pero bueno es un tema también de o sea mi visión un poco es que tenemos que fomentar y las plataformas tenemos una responsabilidad moral al menos de fomentar una conversación sana y no que no se convierta en lo que se está convirtiendo porque igual que te decía que con 19 años defendía que pudiese digamos tener una visibilidad está derivado en algo que me parece casi tan malo como lo anterior que es al final unas dinámicas de odio populismo y ¿no? que son igual de perjudiciales entonces bueno es ese la búsqueda de ese equilibrio ¿no? creo que en las plataformas tenemos esa responsabilidad pero que no debemos tener la obligación legal de ante la duda lo borro porque eso es complicado ¿no? y esto es un ejemplo que me ponían no, perdón respecto a contenido terrorista y dices claro todo el mundo está de acuerdo en borrar contenido terrorista ¿no? para empezar meneame no hay contenido terrorista y segundo ¿dónde está el límite? ¿no? una crítica a un gobierno ¿sabes? ¿dónde está el límite de decir uy esto entonces es delicado ¿no? dentro de ciertos valores que todos o el que el 99% compartimos de hay cosas que no deben estar dentro ¿cómo trazas esa línea exacta? es muy complicado claro al final un poco yo creo que por lo que yo he entendido también cuando hablando con Daniel a veces ¿no? es que claro al final es el que se pueda usar esas herramientas después esos límites ¿no? con uso por el interés propio más que el interés común ¿no? al final porque ¿hasta qué punto es un comentario o sea es difícil ¿no? con teorías extremas con insultos con todo o sea es el equilibrio ese entre entre las partes ¿no? es que yo cuando lo escucho hablar de esto me parece súper interesante y súper complicado y luego que hay una cosa ¿no? imagínate si varios jueces entre ellos no se ponen de acuerdo sobre si este comentario es llamarlo delito como sea no sé el término legal ni siquiera ya sabes que yo con abogados ¿no? si varios jueces no se ponen de acuerdo digamos lo que pretende obligarnos la legislación es que el criterio sea nuestro entonces ¿a qué te lleva eso? ¿no? te lleva a decir pues ante la duda borro lo que sea y algo que te lleva ¿sabes? hay una diferencia también decir claro meneame igual no se puede permitir estar con con juicios cada dos por tres Facebook igual sí entonces también genera una desigualdad económica ¿no? más allá del tema social es bueno es una buena aventura esta desde luego bueno la seguiremos de cerca esperemos que que salga todo bien igual que seguiremos de cerca todo lo que hacéis en Fuel a mí me ha flipado todo lo que nos habéis contado me parece un enfoque muy interesante aparte de lo de juntar tarjeta con software el tratar de solucionar la vida como lo estáis haciendo me parece algo brutal para acabar si a alguien le ha gustado todo esto ¿dónde puede contratar Fuel y por dónde os puede seguir a vosotros? pues en getfuel.com getfuel.com ahí se puede ¿fuel con doble L? sí eso está bien ya lo he interiorizado tanto que ya ni lo digo pues desde ahí lo puede contratar y bueno a mí en Twitter deseijo aunque lo tengo un poco abandonadito últimamente se me encuentra más fácil en los bares que en Twitter y a ti Edu ¿dónde te pueden seguir? a mí en LinkedIn porque el resto de redes sociales no la llevo muy en día bien bien pues a buscar a buscar a estos dos por Twitter por LinkedIn y sobre todo a contratar Fuel Edu Daniel muchísimas gracias por compartir tanto con nosotros hoy un placer gracias a ti un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.